Tu corazón para que veas tu nombre Ok, que no se lo pide por ahí Yo, yo vivo mi amor Yo, yo vivo mi amor Ya está ahí Ya está ahí Listo, hay que seguir listo y ahora continuo Y no, 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 no ¡Arriba! ¡Listo! ¡Bien! ¡Dame un poquito de ahí! ¡Oh, yeah! ¡Dame de la izquierda! ¡Arriba! No, 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 no No, 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 no ¡Último! ¡Chicos! ¡Los hermanos que estamos aquí, buenitos! ¡Vamos! 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 No sonreirá, no dirá que en mi piel se vea ¡Vamos! ¡Oye! A mí nace en el sol, de fin, los pies se vea ¡Y así soñar, un lindo amor! ¡Oye! ¡Y ahí va! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Y así soñar, un lindo amor!